Quejarse pero proponer. Frida Kahlo está en todos lados, todos la conocen. Esta fue la queja de las fundadoras del colectivo Nopalitos. La acción ante ello es el fanzine Yo no me llamo Frida, una publicación que visibiliza el trabajo de otras creadoras. Y al principio determinamos puras pintoras, que son puras pintoras, ya que era como siguiendo la temática de Frida Kahlo es una pintora y pues se nos ocurrió el nombre justo de pues ninguna de ellas se llama Frida, entonces el proyecto se llama Yo no me llamo Frida, justo porque son otras mujeres artistas del siglo XX. Lo que pretendemos es que sea una introducción a la vida y obra de estas mujeres artistas, entonces hacemos una pequeña catalogación cuando hacemos la investigación de la información que hay ahí. Empezaron con cinco pintoras, poco después se dieron cuenta que era una tarea imposible hacer todas, así que expandieron su trabajo hacia otras ramas del arte y trabajaron escritoras. En este septiembre sacarán a cinco fotógrafas, con lo cual festejan dos años de la publicación y 18 números publicados. De los principales obstáculos que hemos tenido es la falta de información sobre ellas, porque de pronto encuentras, en el caso de fotógrafos por ejemplo, encuentras libros sobre fotografía mexicana y solo está Katy Orna, Tina Modotti y me parece que otras dos mujeres en el libro y tienes que ir específicamente a un libro sobre mujeres fotógrafas para encontrar realmente información sobre ellas cuando también tuvieron su relevancia. Nos parece un recurso que puede ser llamativo para la gente, porque el fanzine que hacemos es en blanco y negro, entonces esa es una limitación que nos plantea problemáticas, porque cómo puedes hacer que sea vistoso algo en blanco y negro en un mundo de tantos colores y luces. Y bueno, un recurso creemos es la ilustración de estas personas que además a ellos les sirve como plataforma para mostrar su trabajo, entonces hay como una colaboración, una mancuerna con quienes le entran a este proceso de ilustrar una portada de los fanzines. A diferencia de los primeros que fueron más como un dibujo a mano, el segundo que fue un fotomontaje, la mayoría de las ilustraciones del bloque de fotógrafas son ilustraciones, algunas más como digitales, más en nivel montaje fotográfico y otras sí son ilustraciones así a mano. Los fanzines se pueden adquirir a través de las redes sociales de Colectivo No Palitos, en la librería Utópicas, en el Centro Cultural Taco y en el puesto de fanzines RRD. ¡Suscríbete al canal!